Acompaña al turistólogo en la ruta de Miss Universe, visitando Piñones, Loisa, Río Grande y Canóvanas, el 27 de noviembre. Llama al 787-960-0778 y reserva a Tukiti. Mira, hasta el turistólogo tiene un anuncio comercial. El turistólogo está pegado. Está pegado. Está pegado el turistólogo. ¡Y llegó Tatín, Tatín! Tengo dos minutos, porque si a Santa Claus le dan uno, a mí me dan dos. Yo llevo aquí tres años ya. Tatín es santa, acuérdate que es santa. Es santa, tú sabes, acuérdate. Tatín, el libro de oro de Tatín, 30 segundos, señoras y señores. La familia de Don Aluminium. Felicitas a Samuel Díaz que cumplió año. Cristian Rodríguez, Juan Carlos, Javier y Rosa Colón. Felicitan a su mamá, Nilda Rosa Encarnación y Erick Colón. Sander, Ofis, espera un poquito acá. Elsa, Miranda que se mejore. ¡Cambia, papá! ¡Corre, corre! Johanny y Josaira González, Sajira Berrío, Juan Antonio Figueroa, que se mejore. Tello de Camareno, Jenny de Manuela Pérez, Irma acumulada, que ha pedido raro. Rosa Suárez, Juan Figueroa, y Juan Figueroa, el decorador de Manuela Pérez. Y la gente de Lloren Linda de Torre. Te digo, de Lloren Torre. ¡Ay, ella! ¡Salud a ella! A la mamá de Jayce allá. Tatín, quédate conmigo, porque viene por ahí el Open Talent Show, que viene buenísimo. Quédate ahí, esto es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo el programa del Pueblo y para el Pueblo. ¡Vamos allá! Traduciendo.